En respuesta a una serie de atentados que han sacudido la tranquilidad del municipio en los últimos días, Jamundi ha recibido un refuerzo en su seguridad. Un contingente de 60 comandos de las Fuerzas Especiales ha sido desplegado para fortalecer la vigilancia y la protección de la zona. Continuando con las tareas ofensivas en el departamento del Valle del Cauca, y siguiendo las órdenes e instrucciones del señor ministro de Defensa, del comandante del Ejército Nacional, y en especial la tercera brigada, llegan más de 60 hombres de Fuerzas Especiales de los Batallones de Fuerzas Especiales Urbanas Número 7 y Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 4. Estos jóvenes que han sido entrenados con unas capacidades diferenciales en todo lo que tiene que ver con el ambiente urbano y también rural, van a ser parte del apoyo que se le va a prestar a todo el departamento del Valle, pero con especial énfasis en el municipio de Jamundi. Los comandos, provenientes de ciudades clave como Villavicencio y Medellín, llegaron al municipio como parte de una medida urgente adoptada tras un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado recientemente. Con este refuerzo y con estas capacidades diferenciales, vamos a lograr tener una mayor cobertura, y estos bandidos que quieren robarse la paz y la tranquilidad del pueblo vallecaucano y en especial del municipio de Jamundi, van a tener que sortear cualquier tipo de acción en contra de ellos, porque muy probablemente o los vamos a capturar o los vamos a neutralizar. Sea la oportunidad para decirle al pueblo de Jamundi que tenemos tareas y órdenes de actuar con contundencia para poder explotar todas las capacidades, tanto de estos hombres, en el día, en la noche, con apoyo de la Fuerza Aérea, con acciones de inteligencia y contrainteligencia, acubierta con el objetivo de poder llegar a todos esos hombres que están generando zozobra en el departamento del Valle del Cauca. No va a haber un solo lugar en el departamento en donde no vayamos a llegar con un soldado para poder traer la tranquilidad a todo el pueblo vallecaucano y en especial en este caso a todos los rincones del municipio de Jamundi.